Música Hermanitos, el corazón de Jesús es el trono de la misericordia donde los mejor recibidos son los miserables con tal que el amor les acompañe en el abismo de sus miserias Cuanto más unido está un corazón con el de Jesús más participa de la principal cualidad del corazón divino y humano del Redentor que es la bondad De todas mis llagas como de arroyos fluye la misericordia para las almas pero la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites De esta fuente brotan todas las gracias para las almas Dice el Señor Mira este corazón mío que a pesar de consumirse en amor abrazador por los hombres no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio desprecio, indiferencia e ingratitud aún en el mismo sacramento de mi amor Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio Estas palabras las dirigió Jesús a Santa Margarita Alacoque en una de sus manifestaciones Mis queridos hermanos Les doy la bienvenida a este momento de oración maravilloso donde unimos nuestro corazón con el divino corazón de Jesús de donde emanan sin cesar tres arroyos El primero es el de la misericordia para con los pecadores sobre los cuales vierte el espíritu de constricción y de penitencia El segundo es el de la caridad En provecho de todos los que aquejados por cualquier necesidad y principalmente de los que aspiran a la perfección para que encuentren la ayuda necesaria para superar sus dificultades Y del tercer arroyo hermanos manan el amor y la luz para con sus amigos ya perfectos a los que quiere unir consigo para comunicarles su sabiduría y sus preceptos a fin de que ellos a su vez cada cual a su manera se entreguen totalmente a promover su gloria que es a lo que hemos sido llamados nosotros los elegidos los que estamos viviendo con Él día tras día estos momentos maravillosos de oración Por eso mis queridos hermanos vamos a vivir en esta hora de la misericordia un encuentro personal con el amor de los amores Corona de las lágrimas del sagrado corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de Contricción Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta para el perdón de mis pecados Amén hermanos a veces Dios nos pone a prueba porque Él tiene más fe en nosotros que nosotros mismos y por los méritos de esta hermosa coronilla es tiempo de apagar las angustias y de encender la llama de la fe Ofrezcamos con amor estas cinco decenas que simbolizan las cinco llagas de Cristo por los méritos del sagrado corazón de Jesús para que llenos de esperanza hermanos míos todos los días podamos ver sus milagros Primera decena Por los méritos de tu amor y misericordia sagrado corazón de Jesús yo confío en ti lágrimas dolientes del corazón de Jesús lava los pecados que te hacen llorar lágrimas dolientes del corazón de Jesús lava los pecados que te hacen llorar lágrimas dolientes del corazón de Jesús lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Inmaculado corazón de María Consuela las lágrimas de tu Hijo Y ruega por nosotros los pecadores Hay batallas que dan miedo Y pueden pensar que los van a destruir Pero no es así Porque Dios las utiliza para darles grandes bendiciones Y hacerles más fuerte Solo confíen en Él Y en el gran amor de su sagrado corazón Segunda decena Por los méritos de tu amor y misericordia Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados Que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Inmaculado corazón de María Consuela las lágrimas de tu Hijo Y ruega por nosotros los pecadores Hermanitos Dios ha visto sus vidas Conoce sus sueños y sus batallas Él estará con ustedes Y les abrirá los caminos Y les dará su bendición Y será tan grande Que superará todo lo que siempre le han pedido Todo por los méritos De su sagrado corazón Tercera decena Por los méritos de tu amor y misericordia Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Inmaculado corazón de María Consuela las lágrimas de tu Hijo Y ruega por nosotros los pecadores Hermanitos de mi corazón Fe es abandonarse en la misericordia de Dios Es adelantarse a la victoria Y agradecerle antes de que ocurra lo que estamos deseando Es sentir paz en el corazón Sabiendo que Dios nunca nos va a fallar Y que por el amor de su sacratísimo corazón Siempre escuchará nuestras súplicas Cuarta decena Por los méritos de tu amor y misericordia Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Inmaculado corazón de María Consuela las lágrimas de tu hijo Lava los pecados que te hacen llorar Y ruega por nosotros los pecadores Hermanos Alcen los ojos y miren a los cielos ¿Quién ha creado todo esto? Él Él es quien ordena a la multitud de estrellas Una por una Y llama a cada una por su nombre Es tan grande su poder Y tan poderosa su fuerza Que no falta a ninguna de ellas Como lo dice Isaías En el capítulo 40 versículo 26 Y ese mismo amor de los amores Es el que tenemos nosotros en el corazón Nuestro amado Jesús Y hoy Por los méritos del sagrado corazón Pidamos La intención que más anhelamos Desde el fondo del corazón Quinta decena Por los méritos de tu amor y misericordia Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Lágrimas dolientes del corazón de Jesús 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 Lava los pecados que te hacen llorar. Inmaculado corazón de María, consuela las lágrimas de tu Hijo y ruega por nosotros los pecadores. Gracias, Señor, porque me ayudas a romper mis cadenas. Me conoces por dentro y por fuera y sabes muy bien todo lo que me ata y me impide seguirte por entero sin condiciones. Tú quieres habitar en mi corazón. Has llamado, has entrado y me has dicho, conmigo lo puedes todo. Algo dentro de mí empieza a cambiar y mi alma que sin ti estaba muerta comienza a revivir al sentir tu presencia. Qué bueno eres conmigo, Señor, con qué cariño me mimas, con qué amor me miras. A pesar de alejarme tantas veces de ti, tú no dejas de estar a mi lado. A pesar de despreciarte en múltiples ocasiones, tú no te alejas ni un solo momento de mí. A pesar de todo, Señor, a pesar de todo, siempre estás conmigo. Tú no me sueltas por más que luche. Tú acabas de conquistarme. Contigo nunca me perderé. Por más que ame lo que tú no amas, cuando te siento en mi alma, termino amando lo que tú amas. Tu mano poderosa me va cambiando por dentro. Tu brazo poderoso me aleja de las vanidades que me rodean. Aquí estoy solo para ti, porque me haces libre de verdad, porque rompes todas las cadenas que me atan, porque me has traspasado el corazón y te he amado, porque te he gustado y ardo en deseos de tu amor. Aquí estoy solo para ti, mi Dios. Aquí estoy solo para ti, porque eres mi Señor. Aquí estoy solo para ti. Eres mi Salvador. Aquí estoy solo para ti. Mis queridos elegidos de Dios, Él quiere que ustedes sepan que algunas veces hay tormentas y algunas veces brilla el sol como nunca, pero que a través de todos los tiempos de la vida, Dios está con nosotros, ya sea regocijándose en los buenos momentos o luchando con nosotros en los momentos difíciles. Hoy, demos gracias a Dios por todos los buenos momentos que nos ha regalado y pidamos su ayuda por las dificultades que estemos atravesando. Estoy segura, hermanitos queridos, que por los méritos de las lágrimas del sagrado corazón de Jesús, nuestro amado Padre Celestial nos concederá todo lo que le pidamos en esta hora de la misericordia. Hermanos, sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.